No hay competencia entre nosotros, no competimos, yo solamente tengo, yo solamente compito contra mí mismo, quiero ser hoy mejor que fui ayer Quiero ir creciendo y de gloria en gloria, entonces yo compito solamente con mí mismo, pero yo no compito con nadie Quiero que a todos le vaya bien, si mi hermano le va bien a mí me va bien, quiero que a mi prójimo Dios le bendiga y le vaya bien Hay una historia real de un pueblito donde había solamente dos barberos, uno italiano y otro ruso, menos mal que no era uno ruso y otro ucraniano El italiano se llamaba Tony Sachetti y el ruso no se como se llamaba Y un día, un sábado, un viernes y un sábado, Tony Sachetti estaba haciendo un montón de caja Y venga a ganar, y venga a ganar, y venga a ganar y se dio cuenta que el ruso algo le había pasado Y ganó doble, el domingo Tony se puso bien guapo, agarró todo lo que era excedente de lo normal que solía ganar un viernes y un sábado Se fue a visitar a su competencia, entre comillas, al otro barbero ruso Y le preguntó, ¿cómo estás Iván? ¿Cómo te encuentras? El otro estaba en cama malito, todavía convalesciente, aquí te traigo un regalo Y le dejó en una cajita todo lo que había ganado, lo que hubiese ganado su competencia Nosotros no competimos, amamos ¡Qué hermoso hermano! Es un testimonio de cómo debemos proceder ¿Por qué? Porque eso es sembrar Eso es sembrar El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará Antes o después, entonces te vas a encontrar con que Dios te bendice Mira, un testimonio Hay un amigo mío que quiero un montón Que es el Pastor Vicente Ortiz El Pastor Vicente Ortiz de la Iglesia de la Mancera de la Esperanza en Nueva York Y él me contaba, él me contaba Mira, llegó un momento que yo había estado trabajando en un negocio En un restaurante y le creía a Dios para poder comprar el restaurante Porque el dueño se retiraba Pero no tenía la forma de todavía lo necesario para comprar aquel local y lo que era el restaurante Entonces, es como que hay dos locales juntos El vecino de al lado es oriental y no es cristiano ni nada Y me vino a buscar y me dijo A mí me dan el préstamo Un banco chino, un banco, no es tanto chino pero un país del oriente A mí me dan el préstamo Nos asociamos los dos, lo compramos y le hacemos frente a la letra los dos juntos Y ese fue el milagro que Dios hizo Y entonces le pregunta un día a Vicente y le dice ¿Por qué tú sin conocerme te atreviste y te arriesgaste? Y dice, ¿sabes por qué? Dice, porque un día, el día que yo estaba mudándome Estaba comenzando mi negocio al lado Y estábamos arreglando el local y en ese afán y todo Una noche tú te acercaste Y me trajiste de tu restaurante Que ni siquiera era todavía suyo Él era uno de los trabajadores o el encargado Me trajiste de tu restaurante Para mí, para mi esposa, para otro Unas bandejas de comida y de bebida Como un regalo Y ahí yo vi tu corazón De ahí yo me di cuenta de la clase de hombre que tú eres Y por eso yo sé que me va a ir bien Asociándome contigo Años después han pagado el préstamo Les ha ido bien Y de ese negocio, veintitantos años después Viven Vicente y Carmen Dios les ha prosperado Una pequeña siembra De una bandeja de comida Que parece una tontería Le abrió la puerta para poder ser el dueño de su propio negocio Dice, echa tu pan sobre las aguas Que después de un tiempo lo volverás a encontrar Amén Entonces nosotros los hijos de Dios Vamos haciendo el bien No competimos con nadie Bendecimos, bendecimos Que te vaya bien Que prospere Que brilles Te empujo Te lanzo si es necesario Porque yo sé Que tengo un Dios Que me favorece Y que cuida de mí Y Dios bendice al alma generosa ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Entonces Nada hagáis por competencia Por contienda O por vanagloria Con humildad Estimando cada uno a los demás Dile que está a tu lado Tú eres más importante que yo Dile, tú eres superior a mí ¡Amén! Entonces se trata de preferirnos en honra Preferirnos en honra Los unos a los otros ¡Gracias! ¡Gracias!